Música Están todos, han hecho las compras ya, han terminado, pues a ver si me prestan un poco de atención Ustedes tienen la faena hecha, pero yo no, y faena hecha no corre prisa, así es que... Bueno, se pasan para allá, por favor, lo digo por no estar así, 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 que se me mueve la capela y tengo un problema Bueno, faena hecha no corre prisa, pero quédense con dos cosas que no son menos, ¿verdad? Una que dice que ha río revuelto ganancia de pescadores y la otra que habla que la avaricia rompe el saco Andamos enredados desde 1519 en un sitio, y es que no pueden estar unos tirando de la cuerda y los otros pagando con sangre las ambiciones de unos pocos Creo, si no me fallan las cuentas, ya andamos por el 24, y mire si ha llovido desde entonces Y yo sigo sin entender por qué las desavenencias, los desacuerdos y todos los rastros que se mueven entre ellos Lo acabamos pagando enterrando padres, maridos e hijos Tenemos, no sé si ustedes lo entienden, pero yo, no Tenemos a los dobles, que teniendo mucho, quieren más Y a los burgueses, que teniendo más, más quieren Y así, no me contarán ustedes Andamos, entre los piratas verberiscos La epidemia de peste El tú más y yo menos Yo menos y tú más Las guerras de Germania Y las guerras en general Andamos aquí dejando un rastrojero De muerte y desolación Que no me negarán ustedes que eso es un sin Dios Y mientras tanto Aquí nuestro rey Don Carlos I Andaba muy ocupado En olopeles y pompas Que le estaban rindiendo allá por Allá por Allá por Lo que más no lo puedes quitar Así es que la prohibición Por un oído entró Y por lo dos salió También anda por ahí incluido El virrey de Valencia Don Diego Hurtado de Mendoza Este señor con sus nobles Con su ejército Y con todas las gentes que huyendo del conflicto Salieron de sus casas Vino aquí a tocar las puertas Nosotros aquí en esta tierra Piodosos y generosos Somos un rato Pero tontos No Y entiendo la oportunidad Había que aprovecharla Imagínense cómo estarían las cosas Para que un virrey valenciano Viniera a tocar las puertas De una muralla castellana Pues había que aprovecharlo Por sí O sí Así es que Pensamos y descubrimos A ver si una vez Debiéndonos un favor Los valencianos Dejan tranquilas nuestras fronteras Que esto es un ir y venir Y no hay manera Y a ver Si algo más Podía caer Porque Si no lo saben Ya se los cuento yo El poder Siempre tiene las de ganar Y sus arrimados También Así es que Quien al buen albol se arriba Buenas hombros se cobija Y eso Había que tenerlo en cuenta Y Yo no hablo Solo porque andando Por estos pasillos Una oiga Vea y discurra Yo no hablo de oídas Yo hablo Porque yo Estaba allí Yo sí Yo estaba con las tropas En Orihuela En Alicante En Albaida En Alcira Yo estaba allí Y empuñé las armas Cuando fue menester Yo Cule a los heridos Lavé su sangre Y remendé sus heridas Yo 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 Revoltí entre los muertos Para aprovechar la munición Y todo lo que fuera Aprovechable Yo Saqué de donde no había Para llenar el puchero Yo Yo Patentí a marido Y a ajenos Y aguanté las embestidas De los soldados Que muertos de miedo Creían encontrar consuelo Entre las faldas Sin ni siquiera pensar Que sentía O que padecía La que las portaba Yo Yo Malparí hijos Entre tanta inmundicia Yo Los bienparí Y los cargué A mis espaldas Yo Mantuve las haciendas Los palacios Las chozas Las cosechas Yo Procuré el trigo Y el pan Yo Estaba Cuando los míos Atacaron Sin piedad Las murallas De Jatiba Masacrando A las mujeres Y niños Que los defendían Yo ¡Basta ya! ¿Es así? ¿Como queréis Que ellos os recuerden? Vos Don Diego Hurtado De Mendoza Es así ¿No veis Que esas murallas No están defendidas Por soldados? ¿No veis Que son mujeres Defendiendo A sus maridos A sus hijos? ¿Dónde está Vuestro orgullo De soldado? ¿Dónde está La nobleza De caballero? Decidme vos Don Diego Hurtado De Mendoza Cuando Los caballeros Se convintieron En carrolleros Yo Yo hice Que bajaran Las armas Y se sentaran A negociar Yo En los libros De historia Y en las crónicas Encontrarán Estas batallas Y hazañas Las acontecidas Y las Inventadas Pero no hallarán Mi nombre Escrito En ninguna De ellas No Si miran Con atención Me verán En las pinturas En los tapices Que ¿Quién soy yo? Yo soy toda Sin ninguna Mi nombre Es mujer Y mi tierra Y mi tierra Villera ¿Quién está? ¿Quién está? Es hora de que calléis Mi bella dama Pues habéis Hecho un relato Más que interesante Mi nombre O así como me define a mí Soy el marqués De los velos Soy ese murciano Que Intercedió Ante el emperador Para que a Villena Le dieran el título De ciudad Y yo Además De ese bello relato Que siempre olvidamos Que son ellas Las que están detrás Son ellas Las que curan nuestras heridas Son ellas Las que nos josen Pero somos nosotros Los que Por desgracia Debemos estar delante Y sí Es cierto En Jatima nos retiramos Y nos retiramos Con honor Y cierto es Que gracias a ella Así lo hicimos Y ahora A continuación Me gustaría que me acompañaran Este breve recorrido De la historia de Villena En ese renacimiento Para explicar A nuestro querido Emperador Semper Augusto Carlos No voy a nombrar Todos los títulos Que tiene Porque al final De todos los títulos Pone etcétera Sí Etcétera En un documento histórico De 1525 De 1525 Pone etcétera Bien A continuación Les pido Que me acompañen Con este pequeño viaje En la Villena De hace 500 años Aquí tenemos Uno de los momentos Más importantes La construcción Del santuario De las virtudes Ese momento En el cual Villena Decide tener Una patrona propia Y así la cuidó Y para ello Hizo un enorme santuario Ahí vemos el milagro Pues fue la propia virgen La que decidió Nombrarse Siendo elegida Por los ciudadanos De Villena De la ciudad O sea La provincia Apareció La troja Turca De los ciudadanos Acerrarse En los secretos De la ciudad De la ciudad De la ciudad Para que No me déjame No me quede No me quede No me quede No me quede Que no me quede Lo que no me quede A mi casa En el canal Que no me quede Más Lo que no me quede No me quede No me quede Eso es lo que O sea La gente De la ciudad Toda la que Diera De los Одem Habla Una motivación De la ciudad De España Para tomar Puedo firmar un piso para el regreso de un minuto más sobre esta rutina de arte sin importar. Muchas gracias. Gracias por ver el video.